Viene meta 10-4 Y si tenemos tal dinero Tienen fusco eh Tienen fusco eh Tienen sus fusiles Deja salir primero el peullo del medio Que vamos a intentar posicionarnos Por los alrededores de donadores Vale, primero que pasa el peullo del medio El peullo del medio Luego la patroa y luego yo Negativo, negativo, solo son dos coches Pues dejar del del medio Que está roto Aparcarlo bien y dejar el del medio Que está roto Interro, ¿no creéis que el coche no debería ir delante Ya que llevo el dinero? La patroa y la buja Gracias por ver el video. 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 ¿Estás bien, Cris? Sí. Vale, yo aguanto, ¿eh? ¿Entran? ¿Han entrado? Sí. Aguanta. 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 Aguanta.